Miren esto Tiró todo, todo, todo Mirá, no quedó un silo vivo No quedó un silo vivo El tinglado de atrás también Están trayendo los animales de allá Se están yendo para la ruta 5 otro tanto De locos, de locos A mí se me moría la camioneta Se me torció la camioneta parado Parado, parado, porque no se veía nada Atrás está el auto que Que es aquí Que se había encajado No, 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 no Que pasen Que pasen, que pasen No, 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 no Gracias.